Estamos en el aire. Sí. ¿Cómo me quedé boquiabierto? Sí, capaz que lo tenía que haber puesto el audio. Ahí está. Bueno, queridos amigos, nos bloquearon. Nos bloqueó YouTube. No sé qué decir. Nos bloqueó YouTube. Es tremendo. Y sí. Sí, capaz que justamente eso me decía Dani de derecho de copyright, no sé cómo decirse, de derecho de admisión. Te tenés que pedir permiso para reproducir algo. Bueno, es importantísimo este documental. Es del canal de Netflix. Esta serie de documentales se llama Sociedad de Consumo y es el capítulo 2. Sí, hola, ¿qué tal? Disculpe, ¿qué hace Julio? Hola gente, nos bloqueó YouTube. No sé hasta dónde se pudo ver, porque lo levantó completamente al programa. Y es fundamental esto. Entonces, no sé qué decir, no sé qué decir, no sé qué decir. No tengo idea, o sea, yo no puedo entender cómo no podemos compartir la verdad. Y sí. No, no. Son así. Es lo mismo que si querés subir un video de música así, que eres famoso, no te permiten. ¿Lo vas a sacar o lo tenés que borrar vos? No sé qué hacer Y bueno, contá lo que viste Porque yo no lo pude ver Pues no tengo, soy pobre A ver El problema de Estados Unidos es así Shul larga sus Sus post Con sales de nicotina Y en este documental Está la curva De la nicotina, la curva de nicotina De un cigarrillo La curva de los líquidos Con nicotina que vapeamos nosotros Que no tiene la misma relación Y los mismos picos Y con las sales de nicotina Es extraordinariamente similar al pico que da el cigarrillo O sea, daba la saciedad en el momento Y hace una campaña Que muestra la campaña publicitaria Y todo eso Son toda gente jovencita Con actitud nocturna Mujeres muy bonitas Muchachas bonitas Muchachos bonitos Toda la moda Todo eso Y los adolescentes empiezan a vapearlo Pero no vapean Líquidos solo Los Shul con sales de nicotina Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven adictos a la nicotina Eso por una parte Después vos ves el documental Aparte de tabaquismo y demás Cómo niegan las empresas Y yo me había reservado La frutilla del postre Que es la tabacalera Philly Morris Cómo va comprando Cómo compra Shul Cómo compra un montón de empresas Que son del vapeo En este documental En el Reino Unido Cómo te dan El cigarrillo electrónico En este caso A una mujer de 20 años De segunda vez embarazada De 6 meses La chica Fumaba 4 paquetes 3 paquetes De cigarrillos diarios Dependiendo del día Cómo deja el tabaco Con el vapeador Con el vaporizador Y cómo le van haciendo Los controles de monóxido De carbono Y está en cero Por otro lado Bueno La vida de Kurt El de Café Reiser La vida del chino Que no me acuerdo el nombre Para que tengas una idea Este tipo crea El vaporizador actual El administrador de nicotina Cuando se entera Que su padre Mirá De cada 3 Hay más de 100 Millones de fumadores En el mundo Más de 100 millones De esos Más de 100 millones 30 millones y pico Son chinos Es decir Que por cada 3 fumadores En el mundo Uno es chino Y quiere que su papá No fume más Ya está Está Muy mal De salud del padre Alma el vapeador Y después vende La patente En 75 millones De dólares Como el Reino Unido Baja en primera instancia Al 25% La tasa De fumadores Haciendo dos cosas Dos cosas La primera Es lo que se hizo En todo el mundo Que es prohibir A la mayoría De todo el mundo Perdón Es prohibir Las propagandas Del cigarrillo Y la segunda Habilitar el vapeador Y por qué Porque se dan cuenta Que a la clase Que más la castiga Es a la clase Obrera Y a la clase Emergente De cómo en Estados Unidos Empiezan a investigar El desprendimiento De plomo De las resistencias De todo esto Habla El informe este De este documental Y lo tenés que ver Lo tenés que ver Yo lo vi dos veces Y termino llorando Es así simple O sea, me emociona La segunda vez Cuando la pibita joven Embarazada De seis meses Viste Termina Le hacen todas las pruebas Le dice Seguí vapeando Le dice La que la controla Porque tienen controles Como cualquier control De enfermedad Que tenés que ir Bueno Y están tu ficha médica Bueno, es lo mismo Va al control Y sale Re contenta Porque tiene cero De monóxido de carbono Y entra En una tienda Vaper Y le dice Tenés un gusto Yo qué sé De desfalambresa No me acuerdo Lo tenés que ver Es impresionante Lo que me dice Y lo quería compartir No sé qué decir Y bueno Después vemos Cómo lo podemos Y podemos sacar El audio ¿Qué haces Alejandro? Un saludo Para Alejandro Escaramancia Un saludo Para Alejandro Ensenada Están ahí Ah, están los dos Sí, están los dos Alejandro07 Este Cot Escaramancia Sí, como en él es Alejandro Ensenada De nuestro amigo Alejandro De la juntada Cotajota Y volvió la China China nos cortó YouTube Está Darío Marinsalda Hola Víctor Hola Norberto Hola gente Buen sábado Nos cortó YouTube Nos levantó el programa No el canal El programa O sea, ni siquiera Todo lo que pudimos ver O poquito que pudimos ver Está ahí en el canal Se levantó completamente Y es un documentaje Yo no sé Cómo a carancho hacerlo Yo lo quiero mostrar ¿Cómo hago? Y no sé Cómo se podrá mostrar El audio Sí lo puede sacar El audio El audio Sí Pero yo quiero que vean Las imágenes Es rarísimo ¿Cómo? ¿Por qué? No sé Porque lo tiene esta empresa Que vos decís Esta empresa Donde lo viste Exactamente Cortó la parte De las tabacales Y cuando te avisé Cortó Un minuto antes Más o menos Un poquito menos Ahí está En meta Mandar mail Esperá Dice Vapiador Men Tu contenido De YouTube Tiene violación ¿A quién violaste? Su contenido Tiene una violación De la comunidad Guidelines Que no sé qué carajo es Y debí remueva Y fue removido Sí No tenés permiso Y más que Es primicia De esa empresa Porque yo lo busqué Por YouTube Y no está Bueno Esto no es Un spam ¿Vio la Spam? U Fortinatelli No tengo Guida No veo Yo lo quiero Poner Ahí me importa Tres carajos A mí no me va a parar Nadie De estos Cosos Impresentables Que no te permiten Mostrar la verdad Digo Esto es loco A ver Dejeme hinchar pelota Esto tiene un programa De glamour No, no, no Pero es así Víctor Es así Vos subís un Un recital Como hacer Desde un personaje Famoso Y si no tenés permiso Te lo bajas Así de una Sí Y ahí la china Y se es por el video Copyright No tenés permiso Para pasarlo ¿Y cómo hacemos Para pasarlo? A veces a algunos Se le ocurre A ellos Ah, mirá en Telerand Me dice Ay A ver Qué dice Telen Hola Monse Hola Rastas Bueno Bueno Listo No hay que poner Nada Si no Nos puede Cierra el canal Esto significa Que cierran el canal ¿No? Y a la tercera vez Que te Sacan Te acuerdas Te cierran el canal Bueno Acordate Está muy importante Y ahí está La china Dice lo mismo Vos no saben Si no saben Lo lindo Que si tuvieran La posibilidad De entrar a Netflix Entonces Pongan Sociedad de consumo Y el segundo capítulo Es el que justamente Este es el de vapeo Es muy interesante Es muy lindo Para poder entender La totalidad Nosotros no tenemos Que vernos como Una situación Única Y estratégica En un lugar Del planeta Sino ver la cuestión Globalizada ¿Me explico? Entonces Tenemos que ver Cómo Te voy a repetir Schulte Tuvo una super idea Si lo hubiese Hecho la propaganda Como un método Para dejar de fumar Y hubiese puesto Un crisol De personas De diferentes edades Estaría en todas Partes del mundo La paletita Schulte ¿Pero qué hizo? Hizo todo Con chicos jovencitos Vestidos así Bien modernos Gente de 20 Con cara de 15 ¿Me explico? Las chicas lindas Todas esas cosas ¿Qué los pendejos? Y fueron Claro No te fuman Pero ahora son adictos A la nicotina Y las chicas Estas Y cómo van hablando Estas chicas Y otra gente más De la escuela De la secundaria Que dicen que Mira yo lo puedo dejar Tres semanas Pero vuelvo De cómo se van todos Al baño A juntarse en el baño A vapear Y cómo ir a drogarse Una cosa así Porque en la escuela No lo dicen ¿Cómo es la fumar Un cigarrillo también En la escuela? ¿Cómo hacen en la escuela? Yo trabajo en la escuela Y dos por tres Encontramos cigarrillos Algún que otro porrito En los baños Es así No, lo que pasa Es que se equivocó Schulte Porque hizo la publicidad Para adolescentes Quería atrapar gente nueva Eso Fue simple Vio signo peso Y se mandó con todo Sí Pero pasa que Los yanquis Ah, YouTube me mandó otro Dice En directo ahora Uy, se me cayó En directo ahora Y se salió el cartel ¿Y cómo hago, China? Poner los medios Poner los medios ¿Qué pongo? Pongo el ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Así? No, que diga ¿Dónde está puesto El video ese? El documental A ver ahí ¿Es así? Sí, ahí está ¿Sería así? Y creería que sí El que tiene esa Esa empresa Lo puede ver Ahora Si yo lo grabo Con el teléfono Así No sé Poniendo el monitor Y grabando ¿Viste cómo se graban las películas? Sí Que vos ponés así Pongo así Pongo así ¿Esto lo puedo subir? ¿O también me lo van a quitar? Y la verdad que ahí no sé Podríamos probar después Hace cinco minutos Que se yo Me lo pasai Lo paso yo Cosa que no tengo que Hago otra vez Sociedad de Consumo Capítulo 2 Pero es el canal Lo van a bloquear Sí Es muy interesante Es muy interesante Ah Me dice que es lo mismo Es lo mismo Dice ahí Sí Lo mismo que queda Es verlo Y hacer un resumen Escrito Como para después En un vivo Explicarlo Es eso Y el chino Cuenta la historia Dice Mira yo dejé de fumar Y a la semana No pude más Y arrancó con los Pachos de nicotina Te cuenta Y a la semana Recaría de vuelta En el tabaquismo Kurt de Café Reiser También cuenta Su historia de vida El quirombo que tuvo Con el tabaco De los líquidos Café Reiser Es muy lindo Ah Lo reconoce Bueno Bueno Yo no entiendo Ustedes no saben Lo interesante Que Porque te da todo Yo creo que Ojalá que hayan visto Hasta cuando van Todos los de las tabacaleras Los gerentes De diferentes Tabacaleras Que están ahí En el juicio Los tipos Con una cara Pero una cara De peor Dicen No, esto no genera Cáncer Esto no es No creo Dicen No creo Que la nicotina Sea adictiva Y el otro dice No creo Y el otro dice No creo Y son seis chabones Que repiten lo mismo Y cuántos millones Tienen en el bolsillo ¿Cómo no vas a repetir lo mismo? Habla sobre la cantidad De muertes Que hay por tabaquismo Y cómo Fue Este El Vaporizado El vapeador Vapeando Cómo fue Y por qué Estados Unidos Le fue mal Con el vapeador Por el tema De los jóvenes Y Yul O sea Todo es lindo Vos lo ves Y comprendés las cosas Eso es lo interesante No, no, no No entiendo Como hablamos El otro día Con Daniel No entiendo A veces como Querer Comparar Prohibir Con respecto A los menores Que sí Está bien Que no vapeen Pero tampoco pueden fumar Y sin embargo Fuman y no se hace nada Yo fuera Yo fuera gobierno Permitiría lo más bien Que vapeen Los menores Todos Es mucho más sano Antes que agarre Una adición peor Que agarren esa adición Yo lo digo Que Exclusivamente Que O sea El espíritu de esto El porqué De que estamos acá Es que es exclusivamente Como un método efectivo Inmediato Inminente Para dejar de fumar Y agrego El famoso Difunde la verdad Vapear Te hace dejar de fumar Ahora después Si vos querés Vapear Para hacer los truquitos Tómatela del canal Si vos querés Vapear Porque te gusta Pero no tiene nada Que ver con el tabaquismo Tómatela Ahora si vos tenés Problemas psiquiátricos Vapear con nicotina No tengas dudas Eso te va a favorecer Tenés EPOC Tenés asma Vapear Ah también habla de eso La chica embarazada Que es asmática Y como dice No sabés Cómo es mejorado Con el asma Que ya no le agarra más Esos ataques Es muy feo Que se quedan sin aire Viste Como que le falle Es horrible Y que puede caminar Más cuadras Y se va caminando Sale re contento Y va caminando Contando eso Y entra a la tienda De vapeo Es muy lindo Si no Es este Yo lo viví Lo viví en carne propia Antes Vivía sufriendo de las piernas Me imagino tapado De nicotina De alquitrán Todo va De alquitrán No de nicotina Si Las arterias No Porque vivía con dolor De pierna mal Y me cambió la vida No sé Si si Bueno Después ronquidos Cambia todo Cambia todo Totalmente Todo Que bueno Que hay que estar En el lugar nuestro Para que se den cuenta Porque Te ven Ah vos fumaste Esa porquería Es lo mismo Es peor Es que No sabe cómo Enfrentar a veces A las personas No sabe cómo hablarles Porque ya a veces Como que cansa Estar explicándole todo Yo todavía No puedo creer Que me hayan salido Es tu primera vez No sabes Dos veces Mirá que me impactó Para llamarte Y decir Pues fui a morfar A casa Si 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 Yo ayer le pedí A mi hija Por eso tenían Con las amigas Una cuenta De De Netflix Y bueno Resulta que la amiga Estaba sin internet No se pudo comunicar Al final No lo pude ver Bueno Yo abajo En la planta baja Tengo un teléfono Tengo un televisor Este De esto que podés ver Netflix Youtube Y todas esas cosas Viste Y Hace más de un año Dos años No sé cuánto hace Que está Tres años Hace Un mes Menos Aprendí a manejarlo Y decir A poner A configurar El wifi Me explico Acuérdense Acuérdense Que soy cuadrado De tecnología Y quedaste solo ¿No? Arte Quedaste solo No te quedó otra Que aprender Porque me imagino Que antes le decía A tu hija A ver Arreglamento No Porque Porque Acordás La planta baja La perdí La tengo a mi vieja En la planta baja Porque Mi vieja anda con el carro Entonces Las habitaciones de arriba No Perdí el living Entonces Cuando mi hija Se va a la casa De mi prima Toma el mate En vez De estar acá arriba Ahora que hace calor Me voy abajo Está más fresquito Y después De renegar Y tocar Y apagarlo Y esperar Que aprendí La de vuelta Aprendí y puse Pero aprendí A manejar Youtube también Y buscar Para escribir Por ejemplo Un canal Que querés ver El programa Viste un montón De cosas Me llevó su tiempo Y puse Netflix Y este Y miro Alguna serie Y a mi me gustan Los documentales Y puse Que hay nuevo Y justo vi Este sociedad Que el primer capítulo Es De De Estas chicas Youtuber Que Andan con las Pinturitas Pagan estudios O sea Estudios que están Los camarógrafos Profesionales Todas esas cosas Y llevan Y llevan las Pinturitas Y tienen Un millón De seguidores No sé cuánto Y el segundo capítulo Era de Y lo vi Ahí Después me fui a laburar Lo hablé con Norberto Y después lo vine a ver De vuelta a la tardecita Y dije Esto lo tengo que compartir Y bueno Pero no salió Sí Yo lo busqué Por todo lado O sea Es público ¿No? Y no No hay nada Se ve que es exclusivo Uy Se le inunda la casa A la china Dice Ajá Sí Y sí Vos esperamos Que lo puedas reparar Mirá Víctor No lo podés pasar vos Pero estás dando Los datos Como para que Los podamos ver Sí Muy interesante Si alguno tiene algún Si no tenés Nefri en la casa Alguno Viste que tenga Nefri Es muy interesante Muy interesante Bueno Mis queridos amigos Les pido mil disculpas Lamentablemente Youtube No No sacó el programa Pero bueno El chavo que viene ¿Qué hacemos? Y no sé ¿Qué podemos hacer? ¿Qué querés? ¿Vasper chat? ¿Y podemos hacer Un ¿Por qué si te gusta El formato ¿Vasper chat? Sí Sí Bueno Le invitamos todos juntos Como dijeron Y después que tiene eco Vemos como la piloteamos Claro Como hicimos el otro día Y el chavo que viene Hacemos apercha Y el otro sábado Tomamos lectura De El informe Científico Claro Sí Seguro No pasa nada Hay que continuar Sí 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 Cuando vi Acá en el celular Dije bueno Listo Ya está Pero bueno Yo porque mi hijo Siempre sube Video de Papo Blues Charlie García En mi canal ¿Viste? Sí Porque cuando recién Empezó a usar mi canal Y quedó Y dos por tres Me salta aviso De De YouTube Que está prohibido Que lo dé de baja Si no lo van a bloquear Mi hijo nunca le da bolilla Pero El canal sigue Sí bloquean ese video Viste Lo borran Bueno Nos despedimos ¿Qué te parece? ¿Qué es charlar? Como quieras Si no suma a alguien Como para Como vos quieras Si a mí me sacó De contexto Sí que esto bloquea No es nada No fuiste preso Nada Quedate tranquilo Ojalá Había sido preso Y presentado El informe Al revés Me encanta O sea Tengo 50 años La vida me repara Y bueno Si no Está muy interesante Yo lo busqué Anotis Por todos lados Y no lo encontré Es más Voy a seguir Hasta que consiga Una cuenta de Netflix Para verlo A ver si después Con tal De Mati Se rasta ¿Qué hace de rasta? ¿Qué pasó con Mati? No sé ¿Con qué Mati? Yo hace unos días Que no lo No lo veo Por el grupo Mati Es el chico Que me saludó En el grupo A la mañana Hoy Y ahí Ah Será Acabá que se refiere A ese Mati Sí ¿Qué pasó? No No Que se Se le había Descompuesto el equipo ¿Te acordás? Y yo bueno Le dije Que yo Estoy por vender Un equipo Pero no Me jodía tanto Enviarle uno Pero el tema Que Aparte del equipo Tenía que mandarle Batería El ato Y no tengo ato Para Para principiante Viste que Los míos son todos RDA Sí Y bueno Me dijo que esperara Que no me apurara Porque era la cortoguita Eso también Como para Pagar el envío Que esperaba unos días A ver si él Consiguió de un amigo Hasta que Consiguió de un amigo Ahora Va a El amigo Vende el equipo Así que Se lo tuvo Que devolver Ahora Me acuerdo Que me contaste Bueno Y bueno Entonces Empecé a mandar Este privado Porque Walter Me hizo una propuesta Y bueno Entonces Por privado Empecé a mandar A todo Qué le parece Si Le solucionamos El problema Bla 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 Y bueno Hasta que JJ Me dijo Yo tengo un equipo Que presto Siempre Si lo consigo Yo no tengo problema Bueno Vos prestaste lo que Yo donde Donde pueda Consigo Y Se lo envío Y bueno Así fue De JJ Que consiguió el equipo Que le había prestado El hermano Que no lo usaba Un equipito Como el que vos Tenías primero Ah Mirá vos Era un Subtank Canjertech Y un Stick Un stick 100W El mod Es Stick 100W Es un fierro Y el Y el Y el Y el ato Era El El Killing Minin Single Y bueno Muy bueno Lo fui a buscar El otro día Lo traje a casa Le puso Una Una funda nueva A la batería Le preparamos Una resistencia Con mi hijo Ahí Un liquidito Le puse Lo último Había olvidado Ponerlo Después Le puse Y se lo envié Ayer Ayer Viene la Peña Se lo envié Porque andaba fumando Es el problema De la desesperación Porque Como yo siempre digo Si yo no tengo Otro equipo Porque cuando me falla Uno Seguro Voy a empezar a fumar Por más que pasen dos años Yo digamos Yo para mí Soy un Un adicto al cigarrillo Digamos Si bien hace dos años Que no pruebo Este Yo sé que si no tengo Voy a fumar Líquido Ya estoy preocupado Tengo más o menos Un litro y medio Sin mentir Y ya estoy preocupado Porque está la mitad De la cajonera vacina Siempre la tengo llena Para que vean Hasta dónde es Esto ¿No? Porque Después de dos años Ya está Pero Se ve que esto no Y tengo Bueno Ahora tengo los dos Aegi Tengo el El reloj Yo y capo Después tengo Los mecánicos Que me hizo mi hijo Estoy ahí Aciensa Te choriciste Ah no Y el otro también De que no me falte nada ¿Viste? Cuando Tengo poco líquido Estamos hablando con mi hijo Ayer justamente Dice Yo tengo que comprar líquido Ahora cuando cobre Como hago Me dice No Quedé tranquilo Pagamos a media Me dice Bueno Me quedé más tranquilo Y sí Porque está todo tan caro Que Por lo menos Tengo que comprar 15 líquidos ¿Viste? ¿Y cuántos son? 3.000 pesos No El tema El tema de los aromas Hay que saber comprar Primero vamos a saludar Estás muy Quedado con el chat Y vos tenés la responsabilidad Del chat Mira Entró Matías Entró Patricia ¿A dónde está Matías? Está atrasado Mi chat Y a mí me pasa lo mismo ¿Dónde estoy? Matías Hola Matías Se me quedó atrasado El celular Y Patricia también Hola Patricia Buenas tardes Pero llegué Bueno Les comento A los que entraron ahora Que Youtube Nos Nos prohibió El video que estábamos haciendo Este es el segundo Nos cortó el programa Por poner el documental De Netflix El documental De Vapeo Y nos cortó todo Y Y no nos deja poner Rasta Dice Bueno Yo igual Debo tener medio litro Pero siento que Ya Este No me queda más Claro Si 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 Por eso digo Que Lo entiendo A Matías De eso Que agarró Cigarricos Yo Haría lo mismo No sé Andaría por las paredes Si Que Así que bueno Espero que para el lunes Ya le Ya le esté llegando Así tirar A la miércoles El cigarrillo Maldito Bueno Yo lo que quiero decir Es que siempre Está el espíritu De camadería Es muy Siempre Tenemos gente activa En este caso JJ JJ no está pasando Un buen momento económico Me recuerda mucho Al Al peón golondrina Viste El que tiene Temporadas de trabajo Y tiempos no Donde flaquea El pesito Y siempre 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 Los pobres Son los generosos Siempre Siempre Es así Los pobres Son los generosos Mira Fui a llevar A mi vieja Esperá ¿Cuál de estas veces Que fui a llevar Al médico? Hace dos días Que la fui a llevar A hacer una Radiografía Y Y electrocardiograma Y mi vieja Es Carro dependiente Y fóbica Te agarras la fobia Es un miedo Que no lo podés manejar La vieja se paraliza Empieza Me caigo Me caigo Me caigo Y se quedó ahí Se clavó Como un estatus Y la estoy subiendo Al coche Despacito Y un ciruja Estaba el lingerito Con el carro Y todo Me dice Don la ayudo Para mi mamá Le pasa lo mismo Y pasó un montón De gente Por la cuarta Y el único Que es el lingerito Me explica Pero mucha gente No Buenas tardes Vico Ahí estás saludando Vico De Mercedes ¿Qué hace Cualquier Vico? Ah ¿Qué hace Vico De Mercedes? Sí Pensé que era el nazi Pero no No Bueno Yo quiero decir En entre poco Te voy a dar El informe Y te vas a enterar Obviamente De mis decisiones Te voy a presentar Un nazi También Pero no quiero más La historia típica ¿Vieron Bar Simpson? Y Bar Simpson Dicen Yo no fui Bueno Acá en Argentina Yo no me di cuenta No lo vi No estaba prestando atención No lo sabía No No A mí Mi abuelo De parte de mamá Mi abuela Se llamaba Isolina Coria Oriunda De Teoderino Y mi abuelo Se llamaba Francisco Paludi Italiano Calabrese Y de la Camorra Y en aquellos tiempos No había las cuestiones Del derecho de igualdad O sea La fajaba Y se quedaba en casa Y un día Mi abuela se fue Y lo abandonó A Francisco Pasados los años Se enamora De Samuel Oyserman Escapado De un campo De concentración Disculpe Con mi emoción Con los números Estatuado acá Que fue mi abuelastro Fue mi seide Seidito Con zeta se escribe Entonces te podés imaginar Lo que yo pienso De los nazis Yo te voy a mostrar Como hay nazis Y los ponen De moderadores En las agrupaciones De vapeo Y después no quiero No, no me di cuenta No sabía Porque vos sos amigo Lo tenés como amigo El chavo Me explico Y vos lo tenés al lado Vuestra tu foto Y dos fotos más Está él Y lo tenés con el gato nazi Con los Pilburs Que están atrás Los Pilburs Sabés lo que representa La supremacía blanca Son de un grupo De Skanger De Estados Unidos Y después tenés la foto Del chabón Con la cruz de hierro Así que no quiero más Este el boludo Te voy a mostrar Samuel Oye Y me siento muy orgulloso De que mi seidito Nos mantuvo A mi vieja Porque mi hija era adolescente Y después cuando yo era chico Yo salía con el abuelo Para mí fue mi abuelo El seide Samuel Oye Me escapó de un campo De concentración Murió a los 93 años En un geriátrico En San Luis Jugando al poké Así era un palistón Pobrecito No quiero más Gancer Los boludos Que no te diste cuenta Esto Disculpen Disculpen Pero Para que sepan Mi historia del video Samuel Oye Soy antinazi Vico Acá estamos Mirá Nos cortó YouTube La La transmisión La transmisión La transmisión Tristemente Quedó bloqueado Víctor Sí No sé Que no sabía que hacer Porque es muy lindo El documental Lo voy a volver a escribir Los que tienen YouTube O posibilidades Para YouTube No ¿Cómo es? Netflix Que puedas ir a Netflix Tengas en la casa O de algún amigo O de algún hermano O de algún pariente Pedirle ver Y escriban esto Sociedad de consumo Se llama La serie de documentales Sociedad de consumo Y es el capítulo 2 El que tienen que ver Lamentablemente Nos pasó esto Ah, lo vio Dice Vico Ah, lo viste Vico ¿Viste? ¿Qué opinión tenés? A ver, a ver Compartir por favor Yo quedé así Medio Que no sé qué hacer Porque tenía pensadito Esto y no sé qué hacer Sigue el capítulo 2 Y mirá que dice JJ Siglo XXI Y todavía Hay que ver Y escuchar Estas ideologías De las cuales Pareciera Que la humanidad No aprendió nada Y no Por eso Estamos Ava Agrupación De vapeadores Argentinos El changuito Está como Moderador Y la vas a ver Andate Ava Y vas a ver Dice Moderador Tobías Y tiene Le voy a decir Qué linda la foto Pone un gatito Entonces amplías la foto Y te das cuenta Que ese gatito Con el peito así El bigotito De Hitler Y atrás Tiene los pitbull Y andá Y si no Ponés Pitbull Supremacía blanca Y te va a salir Y metete en el perfil Y vas a ver Que sale Con la cruz de hierro Hermano El día que lo tengas Echego de frente Por el amor de Dios Y mirá que estoy veterano Esto No No Pero como Si me pasa Los boludos No más Este es el boludo Que no ve Que no Justo para el otro lado Avestruz Avestruz Que no van a ver Iba a decir Que este va a ser Un Documental pendiente Que Si no se puede Mostrar Vamos a tener que Tratar de verlo De alguna forma A otra De De verlo Digamos Una máquina Yo se lo Eso que tenemos Los argentinos Hacemos los boludos Porque después Si vos sabés Que no Yo no me di cuenta ¿Te acordás? Y si El que no quiere ver No ve No ve Se hace el que no ve Mejor dicho No hay más Bueno Ya me fui al carajo Estoy súper Tendría que dar El informe De Ava Directamente Si esto fue así Así El único El único que dijo La verdad En Ava Fue el abogado El entrada Vos mirá Los dos programas Que le ha hecho La televisión Y el otro chico Que es locutor Y youtuber Que tiene su canal Y también es de Ava El doctor Es el único Que dice la verdad A mí me contrataron Para defender A una persona Que vendía líquido Bla 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 Y después de esto Bueno Es muy lindo Es una estrategia Vimos esto Vimos lo otro Vimos Este Hacerle la penal La demanda penal A las tabacaleras Y La otra palabra ¿Cómo es que se llama? La ¿Cómo? El recurso de amparo Y el recurso de amparo Que A Dios gracias Si sale bien Nos va a beneficiar Pero dijo Así de entrada Decir la verdad A mí me contrataron Para defender a alguien Que vendía líquido Listo Me explico Eso está re bien Y es así No hay Se salió a vender De otra manera Vender las cosas Negar la verdad O decir media verdad Es mentir Y sobre eso Tenés un moderador De ABA Que es nazi El Vico pregunta Dice ¿Qué pasa Si algún youtuber Hace un tipo Documental Sobre el vapeo? A ver Estaría muy interesante ¿Qué podría pasar? Y mientras diga La verdad Está fabuloso La verdad Hay que decirla Porque de eso Se trata Porque este es un método Eficaz para dejar De fumar de verdad No hay Se refiere a lo que pasó Hoy Vos podés hacer un documental Tuyo No pasa nada El tema Cuando mostrás algo De otro Digamos ¿No? Como ser esto Que es Explícito De Netflix Tiene derecho Tiene derecho de autor Todas esas cosas Te bloquean Pero si vos agarrás Y mostrás Imágenes De lo que te hace bien De lo que te hace mal Y explicas No va a pasar nada Claro Mirá 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 Nosotros empezamos A dar los informes Desde el primer momento Mirá Desde que estaba En el canal de Martín Si vas al programa Al canal de Martín El errante vapeador Vas a ver que estamos En uno de los programas No sé cuánto tiempo hace Hace su tiempo Y está Don Vape De México De México Estamos los tres Don Vape Que justo Estábamos promocionando El viaje Que él hace Hacia el Perú Haciendo la Vaper Fest Que tiene otro nombre Que no me acuerdo Después digo Vaper Y sale justo Así Pero muy sutilmente El tema De que había empezado A morir gente Por vapeo En En Estados Unidos Yo les dije Loco Esto fue por contrabando Y contrabando malayo Podés ver Y después Fíjate lo que Fue Contrabando Mercado Negro THC Aceite Lo que No se sabía Y lo puse En Rompiendo mitos Y leyenda Capítulo 3 Que la madre Del borrego De todo esto Es un pesticida Que es un veneno Que se llama Hidrógeno de cianuro Me explico Y los cartuchos De THC Del mercado negro Tenían Hidrógeno de cianuro Que también Nos genera el cigarrillo Un saludo Para Fernando Peguero ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Vico dice Hay que tener en cuenta La situación De nuestra querida Argentina ¿No? Argentina O sea Estamos En un cambio De gobierno Donde Sin generar política Desaclaro que yo No soy kirchnerista Así de simple Pero hay Un presidente Nuevo presidente Que es Fernández Esto Que tiene Una condición De familia Que tiene Open de cabeza Y que tiene Y que tiene muy Incierto Por su entorno Familiar Del que el vapeo Es un método Exitoso Para dejar De fumar Y yo he dicho Que en seis meses El vapeo en Argentina Va a tener un vuelco Que la misma doctora Que salió a decir ¿Se acuerdan del famoso Paciente Con identidad Reservada? El NN El N Con identidad Ni que fuese Un testigo narco Hermano Estamos hablando De alguien Que se enfermó Que tuvo Una Neumonía De esta Que sí produce El Aceite De vitamina E Sintético Que es La Lipo 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 Pero nunca Se dijo El nombre Y nunca Estuvo internado En la clínica ¿Cómo es la clínica? No, no me acuerdo El nombre En la calle Córdoba En el hospital De clínicas Y la mía Ya le ando La doctora Le da Palo Palo Albapeo Y dice Nunca tuve La historia clínica Y lo que estoy diciendo Es por lo que Escuché en los medios Es maravilloso Eso creo que Te lo presentamos En el capítulo Uno De Rompiendo Mitos y le lleno. Y son así, son payasos. ¿Qué hace Felipe? Buenas noches para vos. Está en España Felipe. Patricia, lo peor es la familia que empieza a hinchar con lo que ven en las noticias. Sí, vendieron un montón. Quiero avisar de vuelta que nosotros tenemos medios que son antivapeos, por ejemplo, el medio que le damos medalla de oro, copa de oro, lo que a vos se te ocurra es Infobae. Y el segundo medio no es antivapeo porque te pone los títulos de crónica esos títulos amarillistas entonces te pone gran peligro en el vapeo y abajo posiblemente te dice cómo se sabe se explica. Entonces nosotros presentamos documentación científica nos fumamos la ¿cómo se llama? Cambiarle el idioma La traducción La traducción, buscarle todo de todos los informes, mostramos todo lo que fuera Informe como se diría verdadero como acá se dice el informe de boca Y ahora te digo los médicos te dan todo de boca porque acá en Argentina no hay estudio En el Reino Unido en Inglaterra a las mujeres embarazadas que fuman se les da en embarazo el tratamiento para que dejen de fumar les dan el vapeador y les hacen los controles esto no es que te dan esto y andá y parís y arreglátela no van a un control no sé si de semana o quincenal pero van a un control constante y le miden el monóxido de carbón y le da cero es cero contaminación me explico de todo eso hablaba este documental que quiero que lo vean accedan por favor a Nefri Saludo para Gabriel ¿Qué haces papito? está Matías hay que entender nosotros tenemos un matrimonio amigo que no sé si estará presente que es Alejandro de Ensenado con su esposa su esposa tiene dos hijos la nena que ahora cumple los 15 y Lionel que tiene 17 Lionel fumaba a escondida desde los 13 años Alejandro deja de fumar con el vapeador la esposa de Alejandro deja de fumar con el vapeador y no es que eran unos papás que no se daban cuenta más bien que se daban cuenta nene más con dejar de fumar vos me explico vos te acercás a alguien cuando dejás de fumar te acercás a alguien te da cuenta te da el corazón te palpita te das cuenta tiene un aura y que decía no fue no porque los chicos fuman y se me pega el horrio hasta que un día blanqueó y los papás le han dado de vapear al nene y el nene dejó de fumar listo se finiche y el pibe está muy bien el pibe estudia el pibe trabaja el pibe practica deporte y sale a torrantear con las chicas está a 10 puntos y es una familia activa tomaron el toro por las astas después tengo otra mamá que le mando saludos a Sol y a sus hijos y Sol uno de sus hijos que más chico el chico tiene 13 años el chico tiene una adicción a la comida y está en tratamiento psiquiátrico todo lo que vos quieras pero el changuito le agarra el ataque y se quiere morfar y empezó a vapear ¿qué hizo? pudo contener no siempre pero pudo contener y lo está ayudando y el pibe va a la escuela no tiene ningún problema y encima está adelgazando ¿me explico? entonces por favor esto va más allá de dejar de fumar tengo los informes de salud mental a los loquitos le tiraron el vapeador y cómo funciona y cómo los picos de ansiedad y todas esas cosas cómo les va cambiando están más tranquilos la medicación hace mejor efecto lo mismo el experimento en las cárceles y en este documental la mamá joven 20 años estaba embarazada por segunda vez ya tenía un hijo y ahora estaba de 6 meses y la mujer recontenta la chica jovencita 6 meses en embarazo le dice tenés cero monóxido de carbono vos estás sana tu hijo que está en tu vientre está sano la chica se va caminando dos cuadras y mientras va caminando empieza a contar que era asmática y que el vapeo le ha ayudado en el asma que le ha bajado muchísimo esos ataques fieros que le agarran a los asmáticos y entra muy contenta y deseosa como quien va a comprar un helado entra a la tienda de vapeo y dice tenés uno de frutilla no sé qué gusto así frutales y yo sí está muy rico dame y termina ahí el documental es una maravilla un saludo a Felipe Jiménez Jiménez al final tendrá que bajar al final tendrá que bajar la cabeza porque la verdad tiene poder aunque quieran ocultar no te quepa mira en rompiendo mitos y leyenda capítulo 1 el final es una parte un debate que hay en la cámara de los comunes donde se trata muy preocupantemente dos cosas Estados Unidos y las muertes que se la ponen clarito no fue por vapear fue por vapear aceites de THC del mercado negro o sea es así fácil y la otra la preocupación de la India en la India el 70% de la población es fumadora y le prohíben le prohíben el vapeador en la India entonces ¿sabes lo que dice ese hombre de la cama de los comunes? cierra lo que dice y ¿sabes cuál es lo peor? que van a matar millones de personas están matando millones de personas ¿verdad? acá tienen que hacer las cosas bien se tiene que legalizar el vapeo ¿se entiende? se tiene que legalizar porque no se puede seguir escondiendo ya está y no vapeamos nosotros la policía vapea porque la policía son personas y vapea y vos le vas a preguntar pero con todo el respeto tenés que preguntar ¿qué tal señor policía una tarde? ¿cómo le va? me disculpe lo molesto y yo también vapeo ¿usted fumaba? sí, me dice vos sabés y te dicen lo mismo con la clase de trabajo que tengo yo vivo con con mucha tensión y fumaba fumaba mucho y con el vapeador dejé de fumar y me mantengo y mantengo los picos de estrés es así todos saben que el vapeo funciona y en este documental está toda la cantidad de empresas de vapeo que compró o compró en su totalidad o en tanto porcentaje la Phyllis Morris ¿y por qué la Phyllis Morris se va a Europa? no está más en América tiene las oficinas en Europa en un país específico donde hay leyes específicas está muy interesante muy interesante se está armando bien es muy interesante compró Schull y explican quiénes son Schull y vos le veis la cara al tipo como diciendo no nosotros no hicimos esto para los menores de edad y al momento cuando dice eso le pone la propaganda y vos veas todas las mujeres lindas lindas mujeres de 20 años con carita de 15 y los muchachos musculosos de 20 años con carita de 15 y vestidos con ropa de 15 ¿y a quién carajo le fuiste a vender entonces? si esto es para dejar de fumar tendrían que haber hecho propaganda con gente con diferentes edades no ponés gente jovencita nada más ¿me entendés? yo en la propaganda me infla las pelotas disculpen las palabras la gente esta de Bigot cuando te muestran haciendo los truquitos no papi esto es para dejar de fumar me explico allá un curso de bombero no sé me explico no captés algo que es ajeno a un método eficiente para dejar de fumar por ende estar relacionado con la salud después hablábamos si querés con más o menos aroma es indiferente mientras sea un dosificador de nicotina mientras siga tan eficiente como es ahora no hay más no hay más porque basta de o sea siguen negando van a seguir matando millones de personas y no pierde la tabacalera pierde la tabacalera pierde la farmacia pierde la casa amor pierde todo pierde lo que hacen el tratamiento no hay que dejar de fumar mire como se llama el chico al licenciado le he mandado un mensaje por facebook a Gabriel Cartanía al psicólogo viste tan famoso que es que sale con esa chica linda que se hizo vida para que invitarlo para que nos hable sobre las adicciones vieron que yo siempre dije hay dos adicciones la física la psicológica la física la rompes la psicológica toda la vida la lleva por un lado por otro lado me quiero contactar todavía no lo hice tengo la idea de contactarme con Jorge Lanatta y decirle loco probá esto y basta de cigarrillo porque el cigarrillo no domina el puto parle a manera fumar parle toma Jorge probá esto me explico y si no darle ¿cuánto tenés depresión? bueno y empezás a hacer la tabla y si no darle un pod ¿me explico? y que salga la gente a dar testimonio esto no se corta esto va a florecer de acá a seis meses esto se da vuelta y la misma doctora que amablemente y con toda la intención desinformó maliciosamente intencionalmente y pisándose el palito porque termina diciendo que ella no tuvo nunca la historia clínica del paciente y todo lo que ella está hablando es por lo que escuchan los medios va a decir no al vapeo este es un bien y es el método más eficiente para dejar de fumar medido en la línea del tiempo deja de fumar dejan de yo que se ponemos ¿cuánto era? noventa y pico por ciento deja de fumar el tema es la línea del tiempo que vos lo sostengas en la línea del tiempo en yo que se de acá a un año lo todos dejan de fumar cien por ciento baja la cantidad de cigarrillos a un máximo de cinco cigarrillos de año fumé un paquete fumé cinco paquetes pero en la línea del tiempo caen y hoy está arriba del treinta por ciento en la línea del tiempo el vapeo contra los parches de nicotina spray y chicles parches spray y chicles los tres juntos nos llegan a nueve ah vico bueno con respecto a eso en este informe que nos cerró el programa youtube salen todas las que compró al cien por ciento o en acciones que superan el cincuenta por ciento la philis morri compró jules compró un montón un montonazo y está y no lo puedo pasar porque nos corta otra vez el programa bueno cerramos cerramos Víctor bueno Patricia espera en la que dijo que vapeamos nitroglicerina en tenete Patricia y así la gente también tenés un legislador cordobés que dijo que los vapeadores escucha bien el vapeador tenía un filtro de asbesto el asbesto produce cáncer el asbesto lo usamos acá en el en el revestimiento ay se me fue la palabra tenía la punta de la lengua en el amianto viste el amianto tiene asbesto los en Estados Unidos viste que ellos hacen construcción en seco antiguamente se usaba el asbesto como aislante de temperatura pero produce cáncer y este legislador un hombre estudiado che un hombre estudiado le hacen una nota y dice no porque tienen un filtro que es de asbesto vos te podés imaginar que el presentador del programa el cordobés el tigre no el jacaré no el cocodrilo como es reconocido como tiene la idea acá un par de años más el hombre tiene ese apodo el jacaré no me acuerdo el nombre de qué lo dio vuelta como una media si te pán miente gente estudiada que dan vergüenza dan vergüenza calculo que son todos pagos no porque no pueden hablar tanta con tanta ignorancia es una vergüenza es muy lindo porque te reís porque o sea habla cosas descabezadas lamentablemente es un tipo de saco y corbata que fue a estudiar que fue a una universidad y que fue elegido por el pueblo es así es así bueno lamentablemente vos sabés como yo estoy encabezado y como si te veo te veo que estás ludo y lo quiero mostrar y voy a buscar la vuelta voy a preguntar viste a ver cómo se hace Patricia dice es una vergüenza pero el que no sabe lo cree y eso es lo peor alejan a la gente de algo que puede salvarles la vida mirá hoy a la tarde te digo cuando empezaron las cuatro muertes en Estados Unidos Victoria se llama mi hija Victoria me manda un whatsapp primero con la foto tomada con el celular del televisor que dice cuatro muertes en Estados Unidos por papel y después me dice pues tengo una hija de corazón que es la rubia me dice papá la rubia me mandó esto que no va a pie más no hija es todo mentira eso es porque lo usaron los drogadictos compraron en el mercado negro algo que no tiene controles pum ya el resto la sabe ya te la he explicado bla 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 10 puntos hoy fui al toro viejo que abrió reinauguró reinauguró una de sus sucursales el tipo abrió a las cuatro de la tarde a las cuatro y diez me llaman las máquinas no funcionan viste podés venir cuando me junté con él dos meses atrás diciéndole avísame antes de que abras por lo menos una semana antes para condicionar que no me llamó el tipo abrió no ponen las máquinas fui y encima vine sin un software estaba la esposa me dice Víctor vos no fumás no le digo gracias a Dios uso esto para dejar de fumar y es un éxito no me dice eso es más malo que el cigarrillo mi vida me dice cuánto me conoces tres o cuatro años lo que es malo es la ignorancia y el cigarrillo y le expliqué lo que es murieron en Estados Unidos y vos sí bueno ellos eran todos drogadictos y fumaron perdón y vapearon un cartucho que era fuera del mercado del mercadonero y tenía justamente un pesticida que se llama hidrógeno de cianuro y se murieron todos por eso listo se acabó a otra cosa bueno muchas gracias por todo nos vamos ya bueno Víctor muchas gracias a la gente del CHAP por estar como siempre haciendo el aguante y bueno Víctor ya vas a encontrar en la vuelta quédate tranquilo habla en plural porque los dos son claro pero vos estabas muy muy emocionado con ese tema voy a conocer el video chabros que pasa y que me tocó vos que decís por el nazi este de agua no 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 por el video el video sí me dejó de foto me sacó de contexto claro no no pero el otro chacito cuando me di cuenta que era nazi también te vengo te digo que ves la mafia rosarina que es un sabandija que es esto ahora nazi y está como moderador está como moderador y está como del gato del gato hitler y los pitbull es una locura pero después lo más indios bueno che vos sabés ah no yo no sabía no y lo tenés al lado lo tenés al lado y lo tenés al lado y lo sabés y sí es así nomás te repito el único que dijo la verdad con respecto a fue el abogado el abogado a uno de los vendedores a mí me contrataron para defender fabuloso me explico a mí se me llenó el pecho porque vos tenés que decir la verdad y se acabó no tenés que salir a vender desde otro lugar no nada voy estoy contento me voy a meter en porque como me gustó el abogado porque dijo la verdad Patricia Patricia puso me voy de vacaciones pero lo voy a seguir igual buena suerte y felices fiestas che pato traes uno alfajosito vos sabés yo soy panzonudo yo como todo me voy a afiliar a Abba y oíste gatito quién es y vos lo ves chiquitita la foto y decía un gatito ampliá la foto y le vi la corte y no entendía los pitbull y no entendían los pitbull puse pitbull y te sale supremacía blanca grupo skinjer de Estados Unidos te explica la historia y todo y los ve a los tipos todos peladitos peladitos garbudos con los pitbull en los brazos los pitbull y la bandera sureña el pitbull y la esvástica y después tenés foto de este hijo de la desgracia con la cruz de hierro moderador de Abba la gente no tiene que estar no tiene que ser público no tiene que comandar nada estamos gente sana esto es salud que se arma una comunidad nazi como él salgan todos dejen de poner cara de que son buena gente cuando no lo son dejen de vender humo córtenla muéstrense en forma natural ¿estamos ya? si Víctor yo ya saludé faltas vos ah ya bien bueno paz fuerza y alegría sigan adelante no se dejen engañar el vapeo es un método de salud ser responsable nosotros ya te dijimos cuáles son las tiendas de confianza andá a los encuentros ves la cara tenés garantía por las cosas obviamente que no las hayas roto vos que vengas así con problemas de fábrica como le tiene que ser si vos vas a comprar ah ¿cómo era vape? Popes y vape ya te dijimos que los tipos te dan una puta garantía lo cagaron a Norberto después vas ahí hijo de este andá a las tiendas que te decimos andá a los encuentros que te decimos ¿por qué? porque hay todo un soporte por tema bueno que síganme saludos Víctor y Norberto tranquilos que ya tenemos el dato para verlo lindo programa paz fuerza y alegría sí y un gran abrazo y un beso a mi querido Zaidito Samuel que como les conté el segundo esposo de mi abuela y mi Zaidito y vino tatuado con los números tatuado y era flaquito así así flaquito y todo salía como la valijita como los turcos a vender sábana era su mundo excelente persona excelente persona este programa es en su memoria que sigan bien hola Julio no tengo idea Julio pero que pongan la cara basta de hacerse los pelotudos de mirar para un costado y ser unos avestruces que es lo que han hecho hasta ahora dejen de mentir nos vemos gente chao